Buenas, soy Javi Fabio y esto que estamos viendo es la Store de Playstation, es una oferta que hay ahora mismo hasta el día 6 de febrero. Ya sabéis que al canal yo traigo muchos simuladores de trabajo, uno de los que traje últimamente fue el Farmer's Dynasty, un juego de gestión de granja. Y este juego que tenemos aquí es el Real Farm, pues es un poquito ese perfil de juego, pero entra más en profundidad dentro de la gestión de granja. Digamos que en el Farmer's Dynasty hay más cosas para hacer y no es tan profundo en cuanto a cultivar y en cuanto a esa gestión de granja, al menos en la versión de Playstation. Esto que tenemos es algo que intenta seguir más el patrón de un Farming Simulator y probablemente de todo ese abanico que hay, porque la verdad que hay bastantes juegos de este perfil, puede que este sea el más justito o uno de los más justitos en cuanto a gráficos y en cuanto a lo que te ofrece. Pero está ahora mismo, siempre y cuando tengáis suscripción a Playstation Plus, está a 49 céntimos. Bueno, estoy hablando de la Store de Europa, ojo, eso también hay que recalcarlo, no sé cómo estarán otras Stores, pero en la Store en Europa está a 49 céntimos de euro. Eso sí, recordad que la Store de Playstation no os permite meter estas cantidades tan pequeñas de dinero, el mínimo para meter son 5 euros. Así que en el caso de que vayáis a hacer alguna otra compra, pues en ese caso sí, podéis añadir este juego a la festa y comprarlo. Yo en mi caso compré un juego por 10 euros y añadí este juego por 50 céntimos. También, en el caso de que tengáis algo de dinero en el monedero, pues genial, podéis aprovecharlo para este juego para poder probarlo. Tiene además, bueno, tiene dos DLCs, uno es de pago, pero tiene uno en el que tienes la posibilidad de hacer un cultivo de patatas. Bueno, pues está bien porque es gratuito también, así que os podéis hacer con él directamente en el momento en el que compréis el juego. Como digo, esta oferta va a estar solamente para la gente que tenga Playstation Plus y hasta el 6 de febrero. Así que no os hago esperar más y vamos a echarle un vistazo a ver qué es lo que nos ofrece. Bueno, vamos a ir metiéndonos en partida. Yo digo, no lo he tocado este juego, no lo he jugado nunca, pero bueno, no creo que tenga mucha diferencia con cualquier otro juego de granja. Bueno, vamos a verlo y ya os voy dando mis impresiones. Por lo que he visto por ahí, es uno de los que más limitaciones tiene. Hombre, es obvio luego al final que tenga un precio tan barato. Vamos a ver lo que nos dice por aquí. En el modo fácil, tu capital inicial, ¿cómo? Tu capital inicial, bueno, será, inicia en un obsequio, ¿no? El límite de préstamos es mayor y pagas menos intereses para devolverlo. El precio de los productos es bajo y los del mercado son elevados. En el modo normal, la mitad de tu capital inicial es un obsequio y la otra mitad es un préstamo. Ah, vale, ya lo entiendo, que el capital inicial, el modo fácil es todo tuyo. En el cambio, el modo normal sería mitad te lo dan y la mitad préstamo. Es un poco menor el límite que en el modo fácil, pagas intereses un poco más elevados y los precios de los productos y mercados son normales. Y el modo difícil, bueno, vamos a jugar modo normal, venga. Y luego aquí tenemos, en el modo trayectoria debes aceptar diversos trabajos. Deberás trabajar hasta que puedas permitirte comprar tu propia granja. Y en el modo libre, desde el principio, dispones de tu propia granja y algún equipamiento. Puedes escoger trabajos o labrar tus propias tierras. A ver, yo creo que para empezar vamos a hacer el modo trayectoria. Porque si tuviese pensado hacer una serie en el canal, sí que podríamos hacer el modo libre, coger nuestra granja e ir avanzándola. Pero como no es el caso, o al menos de momento depende de lo que os pueda gustar el juego. Pero bueno, ya digo que habiendo juegos más atractivos, yo creo que más atractivos que este, como el Farming. Que en el caso de que os guste este juego, podríamos traer Farming 19 al canal. O incluso el Farmer's Dynasty, que ofrece cosas un poco distintas. Pues para ir probando así un poquito cómo es el juego y lo que nos ofrece, vamos a meteros el modo trayectoria. Las partidas guardas creadas con esta versión de Real Farms no se pueden usar en versiones anteriores. Vale, perfecto. Pues vamos para adelante. Bueno, vamos a empezar. Sobre todo quiero ver cómo está gráficamente, cómo es el manejo, si tiene bugs y demás. Vamos a ver lo que ofrece porque quiero recordar que está a 50 céntimos. Yo espero que ofrezca algo un poquito atractivo porque su precio normal es de 40 euros. Por lo tanto, hombre, me imagino, me imagino que algo dará el juego. Pero recordad que está por poco tiempo, pero va a estar a 50 céntimos si tenéis el PlayStation Plus. Así que vamos a empezar. Típico juego de suedesco que tiene pues estas viñetas. Es algo así como el track driver, este de camiones, viene a ser algo así. Pues esto así con este tipo de viñetitas, gente que te aparece pues su foto y un diálogo. Bueno, pues suele ser la manera de hacer estos juegos de suedesco. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Me llamo Matt Davis. Encantado de conocerte. Tu primer día en la ciudad. Si das lo mejor de ti en el primer trabajo, puede que te conviertas en mi mano derecha. Vale, pues este se supone entonces que es nuestro jefe. A ver, aquí nos dice avanzar, cámara, correr al R2, saltar, subir al vehículo y controles de vehículo. Bueno, pues aquí tenemos para empezar un vehículo. Me imagino que no deben de ser marcas reales. No creo que tenga marcas licenciadas, aunque serán réplicas o intentarán parecerse algo. Pero bueno, vamos a ver lo que tenemos por aquí. Allí tenemos una marca ya. Hombre, es muy farming, ¿eh? Muy, muy farming. Incluso los indicadores que aparecen por ahí. Sí, sí, es muy, muy farming. Yo, vamos, me imagino que estará lejos de lo que es el farming, pero vamos a ver todo lo que tenemos por aquí. A ver, esto sería para ir a dormir. Vale, perfecto, porque tendrá unas horas que van avanzando y demás. Genial. Vamos a seguir moviéndonos. Aquí tendríamos, ¿qué sería esto? Llenar el depósito de reserva. Bueno, tenemos varias zonas a las que ir. Ya veo que tenemos algo de maquinaria por aquí. Nada de esto es nuestro. No nos pertenece absolutamente nada, porque esto al final estamos ahora mismo trabajando en una empresa. Aquí no nos deja hacer nada. Pero vamos a ir al tractor, que es lo que nos permite ahora mismo coger, subir al vehículo. Vale, esta cámara no me gusta. ¿Puedo cambiar? ¿Puedo cambiar la cámara? Vale, por aquí tenemos el mapa. Bueno, el mapa... Hostia, el mapa grande es, ¿eh? Esto no sé si es que se corta el mapa. Sí, parece que sí, porque parece que está ahí el límite ya. No, no, pero el mapa es grande. La verdad que tiene bastante para hacer. Bueno, por lo que estoy viendo... Bueno, tiene su cámara interior. Aquí cambiamos de cámara. Tiene una cámara así bastante más cercana. A ver, ¿no hay una que esté un poco más alejada? Esta, esta. Vale, vale, mejor. Vale, tenemos que enganchar esta pesa en la parte de adelante, que según nos dice sería con el triángulo. Vamos a ver. Ya vamos a enganchar. Vale, enganchado. Madre mía, qué magia hace esto. Y ahora vamos a enganchar el arado. Hombre, el enganche ya es más fácil que en Farmer Dynasty, que tienes que tener una precisión de relojero para poder enganchar cada accesorio. Ahí está, estamos enganchados. Perfecto. Pero bueno, por el momento, pues a ver, un juego de granja. Un juego de granja normal, lo que estamos ya acostumbrados a ver, algo básico. Y teniendo en cuenta, pues eso, que son 50 céntimos, pues oye, tampoco nos vamos a poner muy quisquillosos, eh. Ya digo, esto por 40 euros habría que valorarlo bastante, habría que verlo más, pero por 50 céntimos. Yo me lo he comprado, hice alguna compra ahí en la Store, algún jueguillo por ahí. Y, hombre, recordad siempre que para hacer una compra como esta de 50 céntimos, recordad que la Store no os deja meter 50 céntimos. El mínimo de dinero que tenéis que meter es de 5 euros. Pero bueno, si os hacéis alguna compra que sea superior a 5 euros, que os interese cualquier otro juego que haya en la Store o cualquier cosilla, o tenéis algo de dinero en el monedero, pues aprovecháis y con 50 céntimos os hacéis con este juego. Que como digo, yo creo que la función la cumple. La función de juego de granja, yo creo que es una forma barata. Si alguien tiene curiosidad por probar un juego como Farming o algo así, pero ya es más caro y no quiere hacer ese gasto, pues yo creo que esta puede ser una buena manera. Pruebas con este juego a un precio bastante bajo, y si ves que este tipo de simulador de trabajo te gusta y te llama la atención, pues entonces ya puedes, ya sabiendo que te gusta, ya puedes lanzarte a gastar algo más de dinero, como sería en el Farming, sabiendo que es un juego mucho mejor, muy superior, que además tiene mods, que tiene bastantes cosas. En el caso de este, además tiene una descarga gratuita de DLC gratuito, así que bueno, oye, ni tan mal. Bueno, pues lo hemos terminado, has completado el trabajo, vaya, esto se te da de maravilla, ahora toca devolver el equipamiento. Vale, pues a ver, lo primero que tengo que hacer sería girar esto, ¿no? Joder, qué manía tengo de bajarme del tractor, vale, para que deje de arar, así que vamos a tirar por aquí. Y vamos a ir a devolver el equipo donde tenemos la marca amarilla en el mapa. Me voy a girar por aquí, porque el camino lo tenemos ahí enfrente. Hombre, no creo que pase nada por pisar sin problema, ¿no? Sin problema, vale, pues vamos por aquí por en medio, perfecto. Y vamos a dejar todo este equipo donde estaba. Bueno, pues es que además empieza prácticamente igual que cualquier Farming. Te hacen coger un tractor, te hacen labrar un terreno. Bueno, pues sí, es que empieza muy igual. Una especie de tutorial así al inicio para que aprendas cómo es el manejo. Vale, pues ahí está, recompensa, 1.483 dólares en este caso. Te has esforzado y se nota, has trabajado el terreno como si fuese el tuyo. Bueno, no diría yo tanto, pero vale. Te has ganado la recompensa. Equipo adicional, nada. Y luego, pues parece que sube ahí la satisfacción del jefe con nosotros. Vale, perfecto. Pues vamos aceptando por aquí. Vamos a ver qué es lo que nos pide hacer ahora. Bueno, tenemos ahí arriba la hora del día, el cansancio que tenemos y el dinero. No ha ido nada mal. Le tengo echado un ojo a otra tarea para ti, el tablón de empleos. Asegúrate de aceptar la oferta antes de que alguien se te adelante. Vale, perfecto. El tablón de empleos, vale, nos viene ahí marcado en color amarillo. Vamos a correr, aquí en el R2 se puede correr. ¿Este era el de saltar? Sí, exacto. Vale, ¿podemos saltar por aquí? Pues saltamos la valla. Madre mía, cómo estamos de ágiles. ¿Qué pasa? Estamos ágiles, pero estamos tremendamente fuertes también porque, mira, no cabemos aquí. ¿Qué coño? Bueno, pues nada. Mira, las sábanas que son de hormigón. Vale, vamos por aquí. Mira, ahí tenemos el tablón de anuncios. Vamos a ver lo que nos indica por aquí. Trabajos, vamos a ver lo que nos dicen. Bueno, de momento solo tenemos uno. Aprenda a cultivar un campo. Silver tree fields, campo número 4. Bueno, 0,50 o media hectárea. Vale, horario de trabajo, 25 minutos. Venga, pues vamos a aceptarlo. Y ya nos indica ahí el equipamiento que tenemos que coger. Así que vamos a pillar de nuevo el tractor. Vamos a labrar, no sé si será el mismo terreno que hemos hecho ahora mismo. No tengo ni idea. Pero bueno, vamos a ir para allá. Nos subimos al tractor. Así que arrancamos. Y otra vez tenemos que volver a coger el peso. A ver. Lo tenemos ya. Ahí está. Enganchamos. ¿Está enganchado? Sí, está enganchado. Y ahora... Enganchamos esto por la parte de atrás. Vale. Con esta cámara así alejada. Mucho mejor que la de antes. Perfecto. Ahí tenemos el enganche. Y ahora vamos a ver. El mapa era aquí. Vale. Y nos dice la indicación. Vale, perfecto. Mira, nos sale ahora en el radar. Vale, vale, vale. Se pone a llover otra vez. Bueno, vamos para allá. Venga, vamos a... Vamos a volver a cambiar la cámara. Que sé que... Normalmente gusta más esta. Ojo, que viene un coche. No la debemos aliar. Vean, para adelante. Normalmente gusta más esta cámara así en primera persona. Así que... Aunque sea para esto. Vamos... Vamos así con esta cámara en primera persona. Así es. El mismo... El mismo terreno acabamos de labrar. Así que ahora tenemos que hacer el cultivo. Ya estamos aquí. Así que cambiamos cámara. Perfecto. Cultiva la tierra en el tiempo indicado. Ocede a los controles del vehículo. Despliega y activa el cultivador. A ver, voy a ponérmelo primero. En posición para empezar a hacer el trabajo. Madre mía, mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Madre mía. Vaya escalada que se acaba de hacer aquí el tractor. Venga. Venga, colocamos ahí un poquito para atrás. Ahí, ahí lo quitamos. Venga. Ahora sí. Ahora ya la tenemos... Ya la tenemos lista. Sigamos para adelante. Nos pide que hagamos esto... En 25 minutos. Yo creo que esto va a ir bastante rápido. Bastante más rápido que la que he hecho antes. Y esto... Nada. En un momentito lo tendremos terminado. Va subiendo esa barra. Se tiene que llenar esa barra al completo. Nada, ya lo veis. Es un juego de granja, la verdad, bastante al uso. Algo bastante normal. También es verdad que gráficamente todo lo que pueda flojear en cuanto a gráficos. Sí que es verdad que el juego también tiene un tiempito ya. No es un juego ni mucho menos nuevo. Así que, hombre, ahí también se puede entender que los gráficos sean algo más justos. Que no sean como, por ejemplo, que ni se le parezcan al Farming 19. Pero bueno, pues ahí está. 50 céntimos de juego. Es una de las mayores ofertas, o sea, de las ofertas más fuertes, precios más bajos que yo he llegado a ver en la Store. Esto sí que... Precios así sí que te los puedes encontrar para PC, en Steam o cosas así. Pero en la Store de PlayStation no se suelen dar precios tan baratos, la verdad. Y está muy bien. Voy a ir haciéndolo así un poquito así en cuadrado. Que creo que podemos avanzar más rápido. Así que vamos por aquí. Ahí está. Eso es. Y esto nada, va avanzando bastante rápido esa barra. Así que nada, volvemos a hacer una transición. Cuando termine, volvemos. Bueno, pues estaré terminada. Buen trabajo, ya lo vas pidiendo el tranquillo. Tengo otro trabajo para ti, pero primero devuélveme el equipamiento. Tranquilo, hombre, que no te lo voy a robar ni nada de eso. Plegar la herramienta. Vale, no es necesario detenerla. Perfecto, vale. Plegada la herramienta. Así que vamos a dejar el equipo allí. Y nos daría ahora mismo otro trabajo. Bueno, pues un modo trayectoria en el que... Básicamente lo que te piden, pues es eso. Trabajos. Trabajos así bastante random en algunos casos. En los que vas consiguiendo tu dinero. Y en el momento en el que... En el que hayas conseguido el dinero suficiente. Imagino, te podrás ya... Por decirlo así, independizar. Podrás salirte de la empresa. Y empezar entonces a trabajar en tu propia granja. Bueno, comprarla directamente y trabajar en ella. Otra recompensa de unos 1.500 dólares casi. Y sube la satisfacción. No me ha dado tiempo ni a echarme una cabezada. Quizá vaya siendo hora de que venda la granja. Hoy en día todo parece ir demasiado rápido. Vale, pues va guardando el progreso. Y nos pide otra vez ir al tablón de anuncios. Otra vez de trabajo. Ahí está. Nos lo dice que vayamos al tablón de anuncios. Así que vamos para allá. Hombre, la verdad que podía coger... La camioneta para hacer este... Este trayecto de un lado a otro. El cansancio no afecta demasiado. Tampoco es que hayan pasado mucho rato. No avanzan mucho las horas. No es como Farmers Dinastic. Avanzan las horas muy, muy rápido. Aprenda a sembrar un campo. Sería exactamente el mismo campo. Y lo que nos pide sería coger ese equipo. Y venir a sembrar... Pues este que tenemos aquí. Vamos a coger la camioneta. Simplemente para echarle un vistacito. A ver. Ahí está. Perfecto. A ver. Intermitente. ¿Está puesto el intermitente? Sí, está puesto el intermitente, ¿no? Vale. Quitamos esto. Es que ni siquiera escucho el sonido del intermitente. Sí, está puesto. Está puesto. Vale. Es un poco rollazo lo de quitar el intermitente. Tener que poner ese control. Bueno. Creo que directamente ya ni se va a utilizar. Pero bueno. Porque es un poco rollo. Voy a utilizarlo ahí. Pero bueno. Está bien. El manejo no está mal. El manejo de la maquinaria de los vehículos y eso. No está mal. No está mal, la verdad. Va bien tanto de sensibilidad. El manejo. Nada. Está bien. Funciona. Funciona muy correctamente. Vale. Pues nada. Simplemente enganchar aquí. Ahora venimos aquí. A poner la sembradora. A ver. Enganche. Y nada. Pues nos tenemos que ir al mismo campo otra vez. A sembrarlo. Perfecto. Si os interesan estos juegos y queréis estar continuamente bajándoos del vehículo. Como yo hago. A ver. Bajar el enganche. Semilla seleccionada. Vale. Bajamos ahí. Eso es. Y seleccionamos el trigo. Perfecto. Perfecto. Y tiramos para adelante. A ver si. Vale. Va subiendo la barrita. Así que ya está. Estamos ya sembrando de semilla de trigo. Perfecto. Y luego pues nada. Pues ya sabéis. Básicamente como es esto. Habría que esperar a que. A que saliese todo ese cultivo. Y empezar a. A recolectarlo. Una vez recolectado. Pues. Eh. Ir a hacer. Ir a los puntos de venta. A vender todo esto. Bueno. Simulador de granja. Como los de toda la vida. Así que. Bueno. Voy a hacerlo así un poquito. Un poquito por encima. Pero bueno. Nada. Eh. Más o menos impresiones sacadas. Todos los que no conocéis este juego. Pues. Aquí lo tenéis. Real Farm. Se llama. Lo tenéis en la store. Por 50 céntimos. Así que. Si queréis probar algún juego de granja. Porque nunca lo habéis hecho. Y. Tenéis la posibilidad de. De gastaros. Pues esos 50 centimitos. En este juego. Pues. Bueno. Podéis probarlo. Porque al final. Es una cantidad bastante bajita de dinero. Y aunque sea para probar este juego. Pues aunque sea un par de tardes. Pues oye. Yo creo que con eso. Ya queda amortizado. Así que nada gente. Voy a quedarme por aquí. Sembrando. Espero que os haya gustado este vídeo. Que os haya. Servido para sacar alguna impresión. Por si os interesa. O si os ha servido. Para enteraros. Porque no os hubieses enterado. De que este juego estaba a este precio. Así que nada. Os lo he dicho. Espero que os haya gustado. Suscribiros si no lo estáis. Un saludo a todos. Chao. Chao.